Para la radio, ¿no? El partido. Por supuesto. Sí, Dios quiere. Hagamos cuenta que hay un córner. Yo tengo que tirarlo, Joselito. Usted tiene que entrar. ¿Qué juega tú? Yo juego... ¿Está Sofía en segundo de la pelota? Para el equipo. ¿Estás seguro, Joselito? Vení, Raúl, vamos a pararnos en el córner. Es un gran... Un gran... Raúl. Hay un córner. Hay un córner. No, no. Yo tengo que... Yo lo tengo que... Yo lo tengo que decir. Yo lo tengo que partir. Usted no pierda... ¿Qué me vas a hablar? Se sube un rito. Espere, espere. Yo tengo que tirar el córner. Voy a tirar el córner desde acá. Yo no quiero mirar esto. Cae, cae. ¿Quién marca, Joselito? Los dos me marcan. Los dos. Uno de adelante y otro de atrás. Yo voy a tirar el centro. Si es más chiquitito, voy a ir adelante. Voy al centro. Pero marca. No, no, no. Dale. Dale. Cabecía. Pero no vino al centro. Pará. Cabecía. Cabecía. No, no, no. No, no lo tiro. No lo tiro, no lo tiro. ¿Eh? No lo tiro. No lo tiro. Ahí ya me agarra. Ahí viene Ángel. El árbitro ya viene. Ahí viene Ángel Sánchez y te dice no se agarre. No, no. Si son luchadores. Ahí va. Pará, pará. Se sacaron el micrófono. ¿Me estás empujando? No, yo no te empujo. Voy a hacer un lateral. ¿Cómo te voy a empujar? Chicos, voy a hacer el lateral mejor. Así lo hago con la mano. ¿Ya no el córner ya no? Lateral al área. Lateral al área. No, lateral al área. Uno adelante y uno acá. Pará que le hacemos sándwiches. Eso, así. Vení. Así. A la pelota. Pero él se tiene que poner. No quiere ponerse. La tiro, ¿eh? Agárrala. La tiro. No, no, no. Dale, dale, José. José. José, metelo. Codo, boludo. Dale. Otro lateral. Dale. Escúchame. Mirá que rey. ¡Ay, bueno! ¡Clar! ¡Buena! ¿Me cae? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué gran anticipo. Muy sinfruto. ¿Sabes que son dos genios? ¿Sabes que? Cuando se han... Una casi... Son dos genios. No, no. Estos tipos deben haber jugado en prensa. Preparámonos para la guerra, ¿no? Aún no me días, ¿viste? No me días que no me iba a agarrar. No, no. Aparte, son dos genios. Juegan en serio. ¡Ay, Dios! Faltaba un minuto. Un minuto faltaba. Final para nosotros. Vamos a la pausa. Ayúdanelo. Ya volvemos. Llegan cobrados.